Con todo el corazón para que bailen mis hermanos del anchuroso Valle del Mantaro Con la voz sentimental del Santiago Nancy, Nancy García, la engreída del CUNAS Claro, yo soy la engreída de tu corazón ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿A qué siempre de mi vida? ¿Con la vecina? ¿Con el compadre? ¿Cómo si fueras una perfecta? ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿A qué siempre de mi vida? ¿Con la vecina? ¿New en el compadre? ¿Cómo si fueras una perfecta? ¿Hadas buscarlo, vivas ajenas? ¿Cómo si fueras una perfecta? ¿Por qué no buscas tu libro de conciencia? Ay, te darás cuenta lo que eres Andas buscando vidas ajenas, como si fueras una perfecta ¿Por qué no buscas tu libro de conciencia? Ay, te darás cuenta lo que eres Y nos vamos a bailar Santiago, a mi tierra querida Chipampa ¡Salud, salud! Sosimo Soto, Graciela Álvarez ¿Y qué dice Francisco Álvarez? ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Por qué siempre hablas de mi vida? No chismes con la vecina, chismes con el compadre como si fueras una perfecta ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Por qué siempre hablas de mi vida? No chismes con la vecina, chismes con el compadre como si fueras una perfecta Andas buscando vidas ajenas, como si fueras una perfecta ¿Por qué no buscas tu libro de conciencia? Ahí te darás cuenta lo que eres Andas buscando vidas ajenas Como si fueras una perfecta ¿Por qué no buscas tu libro de conciencia? Ahí te darás cuenta lo que eres ¡Qué bien se baila con estas lindas notas musicales! De la Orquesta del Amor ¡Súper sonido de Huancayo! Oye, chisposita, ¿qué es lo que tú buscas? No sabes con quién te estás metiendo Si tú me ofiendes, si tú me molestas Saco a las de garras como una fiera Oye, chisposita, ¿qué es lo que tú buscas? No sabes con quién te estás metiendo Si tú me ofiendes, si tú me molestas Saco a las de garras como una fiera ¡Y escucharon, y escucharon! ¡Aquí está! ¡Nuestra entreída de Alcuna! ¡Dónde te da los aplausos! ¡Uh, bravo! ¡Eres la única! ¡Claro que sí!